Estamos de regreso en el Dominical de Panamericana y hace minutos informamos del accidente de un vehículo que terminó empotrado contra un cable de alta tensión, una torre de alta tensión en Villa El Salvador. Ya hay un comunicado de parte de Luz del Sur, ahí lo tienen ustedes en imágenes, vamos a leer rápidamente lo que dice, el accidente ocurrido esta madrugada ha afectado seriamente nuestra infraestructura, por lo que para su reparación tenemos que realizar un corte de energía, ojo, a partir de las 10 de la mañana que va a afectar parte de los distritos en Villa El Salvador, Pachacamac, Lurín, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Mucha atención a los vecinos de estos distritos. Bien, no tenemos tiempo para más, nos reencontramos en la tarde. Un abrazo para Tiffany Tipani, Recupérate Tifa, aquí te esperamos. Nos vemos, chau chau.